Atención, este es un video largo porque hoy vamos a echar el chismecito, así es que pónganse cómodas, váyanse por una botanita y vamos a empezar. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, yo soy Kisha y gracias por estar conmigo en esta nueva sección que decidí llamar como Kisha Aventuras, ya que yo tengo mucho la palabra pata aventuras y pues como el canal se llama Kisha, pues Kisha Aventuras, espero que se entienda, así es que pues yo espero que en esta ocasión les guste el tema que les voy a marcar, bueno son tres cositas, pero pues no están de más, ¿ok? Así es que si les gusta que siga haciendo este tipo de secciones, déjenmelo aquí en la cajita de comentarios y pues buscaremos más temas de qué estar platicando. Y también una disculpa porque este video está siendo grabado en exteriores, así es que pues como comprenderán hay mucho ruido, un poquito de viento y cosillas que no puedo controlar, así es que por favor una disculpa de antemano por eso. Y pues el primer tema que les quiero contar o que les quiero aclarar es que en el video anterior varios chicos me dijeron que se van a animar a hacer los plugs, que espero que así lo hagan, pero aguantenme tantito ya que el plug que yo hice me lleve el fiasco de mi vida. O sea, ¿por qué? Porque yo lo hice con plastilita como vieron en el video, pero pues resulta que cuando yo se lo puse a mi celular andaba yo muy 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 contenta, sobre todo con mi Jack, pero pues este es el Pikachu que yo hice, pero cuando yo se lo quise quitar al celular, vean lo que pasó. Espero que lo puedan apreciar, o sea, se les salió el plug, a pesar de que se lo pegué ya le salió, o sea que está atorado y bueno, ya se le medio rompió una orejita, así es que no les recomiendo que lo hagan 100% con plastilina, ya que sí es una bonita idea de momento, sí es un bonito agornito y un buen plug o pin para nuestro celular siempre y cuando esté en interiores. ¿Por qué? Porque la plastilina queriendo no es un material que con el calor va cediendo, o sea, se empieza a derretir, se empieza a hacer más suda, entonces no les va a aguantar sobre todo si lo traen en el sol, no les va a resistir por mucho pegamento, por mucha laca, por mucho sellador que les pongan, no les va a resistir porque la plastilina por naturaleza se hace aguadito, ¿ok? Este es el oso que les hice yo en el video y resulta, no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí ya me ha pasado que compro algunas plastilinas y no sé si estén echadas a perder o ya sean plastilinas viejas o qué carambas, pero jamás, jamás en la vida se hacen sólidas. O sea, este osito yo no lo quiero malformar porque pues a fin de cuentas me gustó, pero lo quiero dejar como adornito, pero no sé a qué se aprecian, como no, no, este, nunca solidificó, o sea, está aguadito. O sea, cualquier marquita que yo le haga se le marca así cañón, entonces pues estuve experimentando, que no es un gran experimento porque pues hay infinidad de técnicas y sobre todo aquí en YouTube, pero para mí fue un experimento porque es la primera vez que lo hago con una de esas tantas técnicas y la primera, este fue el resultado. Me gustó mucho, aunque lo que pasó fue que yo le marqué la carita del Jack, porque pues como ya saben yo, amo, 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 amo locamente Jack, entonces le marqué la carita y al principio no me gustó, entonces según yo lo amasé y todo y le volví a dar forma y le marqué la otra carita y había quedado perfecto, pero el viento está todo lo que va, esperemos tantito a que pase el viento, ¿va? Bueno, resulta que yo le marqué la carita, pero cuando se secó, vean lo que pasó, o sea, se secó y se le volví a marcar la cara anterior que yo ya la había marcado, entonces vean cómo me quedó, es como si fuera un tipo Jack infinito, y aunque sí me gustó, a pesar de que se vea así, porque por lo giras y por donde quiera le ven los ojos y la nariz, pero no me gustó eso de que según ya se había marcado bien modelado y todo, y se secó y se le marcó todo lo que ya había marcado, entonces es de buen pequeño detalle, más aparte que está como el osito, o sea, está más sólido, sí, pero todavía si yo lo aplasto se empieza a deformar, no sé si vayan notando aquí, cómo se va deformando, entonces este es el pequeño que no me gustó, este fue el primer experimento que yo hice, más aparte después hice otro, con digamos que con la misma técnica, pero cambiando un material en particular, y ¡tarán! ¡Este fue el resultado! ¡Y ay, lo sé! ¿Por qué? ¿Por qué este quedó? ¿Cómo les puedo decir? Con una consistencia como tipo boligomas, no sé si conozcan las boligomas, si no las conocen son unas pelotitas así chiquititas, que éstas la agarran y la botan y se agarra botando como loca, por eso se les llama boligomas, entonces quedó como con consistencia de, de pelota de esponja, pero más suavecito, entonces ya no se deforma, este sí no se deforma, y aparte vean, o sea, lo puedo quitar perfectamente y no se le cae el club, entonces vean, ¡ay, yo lo vi! Y si a ustedes les gustaría que les hiciera un videíto de cómo pude hacer estos, que estos sí los pueden llevar a donde ustedes quieran, déjenmelo aquí en la cajita de comentarios y les haré el videíto de cómo fue que yo los hice, ¿ok? El segundo tema a tratar es este, digamos que un mensajito y pues es para Luce Bella, que si algunos recordarán, yo hice un sorteo el 14 de febrero y ¡ay! Bueno, ahí anda el de los elotes y pues yo creo que para ahorita no va a tener para cuándo deshacerme de él, así es que por favor ignórenlo, y como les decía, yo hice un sorteo en este canal el 14 de febrero cuando llegamos a los 500 suscriptores, creo, y la ganadora fue Luce Bella, pues desde entonces hasta pelas, ¡ay! le pude mandar su regalo, así es que Luce Bella, por favor disculpade, este, tuve un sinfín de problemas, como ya habrán visto, este, ya había ido el 10 de mayo, pero resulta que les dieron mediodía, entonces encontré las oficinas cerradas, y desde ahí hasta hoy he tenido mil inconvenientes, o no tengo dinero, o estoy enferma, o voy y encuentro nuevamente cerrado, o me ponen un millón de peros, de hecho ya se lo había mandado, pero no sé, yo creo que algo hice mal, que los de correo me lo rebotaron, entonces me lo regresaron, y pues apenas hoy por fin ya está en el correo, ¡ay! Se supone que en 10 días a mi le debe de llegar, así es que yo espero que sí, cualquier cosa por favor Luce Bella, avísame, ya te mandé este, vía inbox tu número de rastreo, así es que por favor estemos al pendiente para, ya, por fin lo puedas recibir, porque no quiero que al rato piensen que soy como otras youtubers, que me ha tocado saber, que hacen sorteos y jamás envían los premios, entonces conmigo tienen una cosa, soy tarde, pero seguro, entonces, y pues, perdón, este, entonces, y como quise aventurar, yo creo que es el tema del día de hoy, pero les cuento que jamás en la vida pensé que un perro pudiera ser casi tan peligroso como un carro, y sí, ya sé, muchos van a decir, ¡ay! quise, ¿de qué estás hablando? que no sé qué, pero resulta que en una ocasión, fui yo en la noche, a comprar unas cositas que me encargo mi mamá, y pues le doy bien a gustos, por la calle, y ya había visto que un vecino, que ha ido a la calle de atrás, todas las noches sacaba a sus perros a jugar, son unos perros como tamaño pastor alemán, tipo la, no tipo labrador, pero como de esos tamaños, entre el pastor alemán y el labrador, y los sacaba a correr todas las noches, y hay nada, los perritos, corriendo como loquitos, correteándose uno al otro, entonces, total, ¿qué pasa? yo a la tienda, este, que por cierto, en la tienda, pues es, digamos que mi cuate, porque hasta me dice comadre, nomás por las curas, por un bicho, que tuve la desgracia de cruzar en mi camino, este, a él le decía compadre, y por él a mí me empezó a decir comadre, entonces, pues ya ahora cada que me ve, me dice comadre, entonces, vengo yo, voy a comprar lo que me pide mi mamá, y vengo ya de regreso, y resulta, que venían los perros, se hagan de cuenta, como de aquí para acá, venían corriendo a full, pero pues yo dije, ay, pues qué puede pasar, ¿no? o sea, un par de perros, no sé, X, ¿no? pues, tómala, que resulta, que según yo los esquivé, pero los perros, chocaron conmigo en mis piernas, no, para que les cuento, o sea, se los juro que un par de perros, a toda velocidad, son igual o más peligrosos que un carro cuando me atropellan, se los juro, ¿por qué? porque cuando los perros chocan conmigo, siento yo el dolor en mis piernas, y no supe de mí, o sea, cuando ya supe por fin de mí, o sea, que cuando recupere la conciencia, estaba yo tirada cual vaca en la banqueta, ¿por qué? porque resulta que al momento de los perros chocaron conmigo, ustedes sabrán que el cerebro, automáticamente cuando el cuerpo siente un dolor muy fuerte, el cerebro automáticamente se bloquea, por lo tanto te desmayas, entonces yo creo que al chocar el perro conmigo, fue tanto el dolor que mi cuerpo sintió, yo creo que perdí conocimiento, entonces cuando yo reacciono, estoy tirada en la banqueta, completamente sin aire, o sea, me quedé así de... de esas veces que no puedo ni hablar, ni hacer sonido alguno, entonces como pude me levanté, gracias a Dios una señora pues ya más o menos grande, que la verdad no tengo ni idea de quién era, pero pues muchísimas gracias, ahora sí que fue como mi angelito de la guarda, y va pasando una señora con, supongo que su nieto, porque ya la señora ya era algo grande y el niño estaba chiquito, entonces va pasando y oigo que le dice al niño, ay mira se cayó, vamos a ayudarle a levantarse, entonces cuando ellos me... bueno la señora me ayuda a incorporarme, fue cuando sentí yo así... de que no tenía yo respiración alguna, ay perdón, ya cuando por fin recupero así de... de que pude respirar, me encuentro que no tengo zapatos, o sea, mis zapatos salieron volando, quién sabe dónde es, lo que yo traía también azotó, y resulta que el vecino que tenía sus perros, todo el tiempo me hablaba, todo el pinche tiempo me hablaba y me saludaba, pues ese día lo que hizo fue, agarro a mis perros, los meto, y si te vi ni me acuerdo, o sea, no fue ni siquiera para ayudarme, no fue ni siquiera para ver si yo estaba viendo, si me habían matado sus perros, que no le digo más feo, porque a fin de cuentas son animales que no saben lo que hacen, pero él sí sabía, entonces, y todo el tiempo me hablaba y todo, y ese día le valió madres, le agarró y se metió, y si te vi ni me acuerdo, total que llegué yo a mi casa, toda dolorida, toda revolcada, porque se hagan de cuenta que me hicieron así, entonces, pásame, problemas de grabar en el exterior, agarré y llego a mi casa y me dice mamá, ¿qué te pasó? y le digo, es que, te atropello un perro, entonces le dice mamá, ¿pero cómo te va a atropellar un perro? pues ya le conté todo lo que pasó, resulta que tuve fractura de costillas, desde entonces hasta el día de hoy, llega el momento en que todavía me duele, aquí las costillas que tenemos aquí abajo del busto, la costilla derecha fue la que se me fracturó, al otro día, mis papás estaban, pero, enojadísimos a full, iban a ir a reclamarle al fulano, pero yo les dije, ¿saben qué? no conocemos a la gente, hoy en día el mundo está bastante chiflado, y, no falta que te quieren matar nomás, porque lo ves mal, entonces les dije, yo, ¿saben qué? pues mejor así, dejémoslo, gracias a Dios estoy bien, estoy viva, no me pasó nada más grave, entonces mejor así dejémoslo, pues, ya lo dejaron así mis papás, al otro día, salgo con mi mamá, no es cierto, salía a las tortillas, y, la tortilla ya me queda, en el mismo rumbo, donde los perros, resulta que me encuentro al maldito del vecino, parado en la esquina de mi calle, que vino única y exclusivamente, a cerciorarse, a ver si sus benditos perros, no me habían matado, entonces, todavía tiene el descaro, de que pase, nomás se me queda viendo, y, ni siquiera hago un disculpa, ni nada, o sea, maldito infeliz, ni siquiera una maldita disculpa, pues, desde entonces, ya que me vio, que salí y todo, dijo, ah, bueno, pues esta no se murió, pues santo remedio, no hay problema, ¿no? Pues nunca más, me volvió a dar el saludo, nunca más, lo volvimos a ver por aquí, y casi mora atropellada, por un par de perros, ay, yo sé, suena ridículo, pero créanme, si yo les contara, todo lo que había pasado, de mi vida, se podría hacer, una telenovela, tal cual, y no creo que, con final feliz, tristemente, no creo que, con final feliz, pero pues, esta es la quicha aventura, del día de hoy, si les gustó, este tipo de pláticas, pues hagámoslo más seguido, déjenme aquí, en la cajita de comentarios, si te gustó, o no te gustó, que otro tema, te gustaría que te contara, en la siguiente quicha aventura, ya sean, mis experiencias, paranormales, eh, experiencias, con ex novios, con pleitos, con amigas, pleitos, con mis familiares, o, lo que tú quieras, de los pleitos, con mis familiares, tal vez lo pensaré, pero, si te puedo contar, algunas cosillas, que me han pasado, que, de verdad, podrás llegar, tú a decir, es neta, que le puede pasar, algo así a alguien, y, sí, aquí estoy yo, apuesta, que hasta el día de hoy, no habías conocido a alguien, que le atropellara a un perro, ¿verdad? entonces, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó nuestra platiquita, regálame un like, compártelo, suscríbete, y no olvides que me puedes seguir en Facebook, Instagram, su, Snapchat, y Snow, y también estoy en Amino, en el área de manualidades, aquí en la casita de información, te voy a dejar los links, y mis usernames, a todas y cada una de ellas, para que me encuentres, y estemos más en contacto, yo soy Kisha, ¡ya somos 900! Muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, bye!